¡Suscríbete! Serio sí, que el equipo estaba bien organizado y que es importante que un rival que nos va a tocar ahí en la liga para jugar sin encajar gol. Y para mí lo más importante es también que no solo que no hemos ganado gol, porque apenas hemos dado las posibilidades para ocasiones, para el gol. Y creo que eso es lo más positivo de este partido. Y bueno, aparte que un buen entrenamiento contra un buen rival y seguir trabajando. Se nota un poquito que falta chispita, porque Ángel con dos balones que tenía ahí robando de portero y eso, que le pide a un central con una ventaja y si está fresquito, eso no ocurre. Pero bien, bien, un buen entrenamiento. Digo una cosa, si digo alguna cosita igual que parece algo mal, pero es la pura verdad, es la pura verdad. Yo no puedo decir demasiado porque la gente trata de hacer el trabajo bien, pero de verdad que estamos ya igual que cuatro o cinco de esos que no van a estar aquí. Y eso es algo que, y aparte que estamos pocos, que estamos pocos. Tenemos mucha gente nueva, en final nos vamos a quedar con dos, como mucho tres de la temporada pasada. Y eso es que yo creo que no hemos querido. No hemos querido eso para no tener un bloque de año pasado, para poder continuar con el trabajo que hemos hecho. Ahora tenemos, nos toca de nuevo, otra vez empezar y bueno, es lo que hay. Tratar solo de fichar a la gente que nos falta. Nos falta gente rápida arriba, nos falta gente también atrás. Y a ver, si esta semana, que es esa y siguiente, que terminar eso, porque empezar la liga en esas condiciones, otra vez vamos a tener una desventaja. Y eso no es bueno, porque la etiqueta que tenemos este año es mucho más responsable que el año pasado. El año pasado nadie nos hablaba de nada y ahora estamos como ya uno de los fijos que van a subir. Y tampoco es para tanto, somos uno de los candidatos y que sí, nosotros queremos eso, pero tenemos primero que arreglar las cosas para poner en su sitio, para poder competir con igualidad con los demás. Mira, se va a notar también y eso, cuando llega eso, no puedes pedir tú a un jugador que te sale con chispa, que sale jugando así como tú quieres. Si tenía ayer dos entrenamientos fuertes, si tenía hoy por la mañana un entrenamiento de una hora y 45 minutos y eso. Aparte de que hagas, estás fuera, estás en el sol, estás con calor y eso afecta mucho y se notó, sobre todo primera parte, se notó un poco con el calor, pero eso es lo que hay. Nos preparamos para poder aguantar físicamente, el pase es importante, la liga dura junio, año que viene, es muy lejos. Es muy lejos y tenemos que estar preparados para empezar bien, pero terminar bien también. Bien, ya te he dicho yo que, bueno, es la cuestión de cabeza, es la cuestión de cabeza y que los chicos cuando están bien puestos, aparte de cansancio, sabes, si estás cansado, pero tienes que pensar y si te colocas bien, pues corres menos y estamos todos más juntos y eso, pues repartimos el cansancio entre nosotros. Es una cuestión de usar cabeza al límite y de eso se trata. Yo lo que quiero es que nunca abandonen de pensar, aparte de todo. Y el problema es cuando estamos cansados, abandonamos de pensar, corremos demasiado más y nos cansamos demasiado más, mucho más que habitual, que normal, solo porque no estamos pensando. Y bueno, eso es un entrenamiento para la cabeza también. Estamos probando por la necesidad. ¿A quién tenemos ahí? ¿Lo ves tú alguien que puede jugar ahí? ¿Ahora mismo? Por esto digo. ¿Y quién me garantiza que va a venir alguien mejor que él? Sí, Ari puede jugar a las dos bandas. Ari puede jugar a las dos bandas. Ari jugó conmigo en las dos bandas, jugó como pivote, jugó por detrás de punta y es un jugador que a mí no me importa dónde juega, más me importa cómo juega. Hoy jugó otra vez bien, estaba activo. Se nota su presencia en el equipo, eso que quiero. Y bueno, que vamos a probar esta semana igual que vamos a probar y siguiente unas cosas más, pero luego vamos a cerrar para tener más o menos algo que queremos. Pedro va a empezar como empezó hoy, espero que va a acabar con los fallos, pero si hubo otro penalti más, Pedro era también encargado para tirárselo y bueno, vamos a ver. Pedro sigue tirando y luego bueno. Yo te digo una cosa, podemos hablar de muchas maneras, no sé de qué tener una decisión correcta, nosotros necesitamos, yo que ha dicho estoy por detrás de eso, porque estamos justitos ahí. Sabemos que Mario tiene problemas, que igual que va a tener un problema un tiempo largo y eso, con dos centrales no podemos estar. Vallejo no está, para mí todavía no está. Cuando está, vamos a tener tres. Lolo, aparte que no es central, está jugando eso y estamos probando y sabemos cómo sufrió, desgraciadamente, sufrió mucho esta posición, sacrificándose por el equipo, que no es su posición también. Y bueno, vamos a intentar traer, yo entiendo posibilidades y poderes del club y de eso, pero vamos a seguir insistiendo para traer algunos jugadores más, porque ya somos con estos jugadores, somos muy justos, muy justos para eso que nos está esperando. Gracias.